¿Uno sabe que tenés ganas de quedarte? ¿Pensás que puede pasar? Sí, lo que yo le manifesté a mi representante en todo momento, que me quería quedar un año más, por lo menos acá en Santa Fe, y bueno, por lo que tengo entendido, está en tratativa con los dirigentes y veremos lo que sucede. Es fundamental lo que decís, de seguir en Santa Fe, porque más allá de que se te dio la oportunidad en ese momento de llegar, sos un tipo muy agradecido también. Sí, obviamente, yo le estoy muy agradecido al club que me abrió las puertas en el fútbol argentino, la verdad que siempre me sentí muy cómodo, muy a gusto, tanto en el club como en la ciudad, con la gente de Unión, y bueno, ojalá se resuelva pronto la situación, porque bueno, uno ahora sabe de vacaciones con la familia, y empiezan a pasar los días y ve que no se define nada, y empieza a jugar el tema de la cabeza, pero bueno, ojalá se dé lo mejor para el club y para mí. Le manifestaste a tu representante que la idea es que se arregle lo más pronto posible, por lo que decías vos, no entrar en ese clima de ansiedad tal vez. Sí, yo en todo momento, él siempre le da la última palabra al jugador, y yo en todo momento le manifesté que me quería quedar, pero bueno, acá hay que arreglar las partes, sé que está en tratativa con los dirigentes, él hoy en día se encuentra en Santa Fe, y bueno, veremos qué es lo que sucede. Vamos a ver ahora, tengo que volver a Boca sí o sí, y bueno, vamos a ver dónde termino en el futuro. ¿Y cuál es tu intención? ¿Seguir en Boca, en el exterior? Quizás jugar seis meses más en Unión. La verdad, yo quiero jugar, donde sea, bienvenida sea. Pero más allá de las negociaciones, más allá de que después te tienen que hablar, desde Boca, de Unión, lo que sea, si te dice Boca te necesita, Bianchi quiere contar, me imagino, que como todo jugador que sale de Boca y es hincha de Boca, quiere jugar ahí, ¿no? Claro, Boca es un club muy grande del país, y quién no quiere jugar ahí, ¿no? Bueno, yo me toca quedarme ahí, voy a transpirar la camiseta, como la transpiré acá, y bueno, puede hacer lo mejor. ¿Te dijo algo Madelon? Por ahí, fijate si te podés quedar, capaz te dijo. No, ahí me llorudó, me dio suerte, y me dijo que iban a hacer lo posible para quedarme, pero bueno, no depende de ellos, creo que depende de Boca esto, pues si Boca no me quiere dar préstamo otra vez, bueno, vamos a ver qué pasa. Muchas gracias.